El gobernador Miguel Riquelme Solís afirmó que en el desalojo de personas que el miércoles bloquearon algunas horas la carretera Torreón Saltillo se actuó con ferma la ley y que en Coahuila no se permitirán este tipo de manifestaciones. Hemos nosotros dejado muy en claro que nadie está por encima de la ley. Hay muchas formas de manifestarse, todos los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, pero el obstruir vías de comunicación y sobre todo una ruta tan transitada como es la carretera Torreón Saltillo pues implica pérdidas a los ciudadanos, a los negocios y sobre todo es una falta también de respeto hacia la demás ciudadanía que también debemos garantizar sus derechos. Yo creo que aquí lo importante se intentó el tratar de conciliar con un diálogo, no se pudo y pues bueno no vamos a permitir que este tipo de cosas se den aquí en nuestro estado. Hemos visto en otras partes del país cosas muy distintas que afectan la vida institucional, que afectan y dejan marcado o manchado el estado de derecho y sobre todo que se brincan o pisotean las instituciones, aquí no lo vamos a permitir. Añadió que si hubo algún exceso de la policía que se investigue. No es el uso excesivo, la realidad se buscó el diálogo y aquí la garantía de los derechos o el garantizar los derechos de los ciudadanos creo que tiene prioridad la gran mayoría o la inmensa mayoría que transita por esas vías de comunicación. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.